¿Cómo graba? Apretándole. Ah, ya. Ya, ya, ya. ¿Ya está? A ver. ¡Ay, culero! ¡Ah! ¡Vuelve! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¿Algo que decía a la cámara? ¡Ah! ¡Ehh! ¡Hola! ¡Ja, ja, ja! ¡Tengan sexo todos los días! ¡Ja, ja, ja! No, mejor que el de tu anuncio y ese de tu frasquito. ¡Vuelve, vuelve! ¡Vuelve! ¡Vuelve! ¡Pon la mano! ¡Pon la mano! ¡Derecha, derecha! ¡Vuelve! ¡Ay! ¡Pon la patrón! ¡Ay! ¡Ay! ¿Quién salió? ¿Qué? ¿Se preparó qué? ¿Qué? A ver, deja que también la vente el trompo. No. No, porque le da pena. Me da pena no saber. ¡Échalo, a ver! ¡Ay, eso que no fui yo! Ajá. ¡Ja, ja, ja! Ah, cuando se lo vente en el chile, ¿te acuerdas? No. ¡Esta puerta es loca, don! No. No. ¿Qué dice? ¿Todos saben hacer eso? Haz algo que no sepamos. ¿A poco sabemos hacer eso? Sí, güey. Ajá. ¿Puedes aumentar eso? Sí, sí, sí. ¿Puedo? ¿Qué? A ver, ¿qué está difícil? El boomerang. Ah, no puedo aventarlo así, ya. ¡Esta la verga, culo! ¡Ja, ja, ja! Entonces, no. ¿Qué otra cosa? No sé. Se me acuerdan del nudo. ¿Cuál es el cinturón? ¿Dónde agarras y le haces aquí así? ¿Es el boomerang? ¡Ja, ja, ja! No. Sí. ¡Ay! A ver, echa tu trompo ahí. A que te lo paro. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Qué buen trompo! ¡Ja, ja, ja! ¿Ya le paro? Nada, espérate. A ver, deja viento. Pásamelo, enredalos, 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 los vamos a aventar todos. Enredalos, porque ya los voy a aventar, porque tú no. ¿Ya? No. ¿Sabís? ¿Qué haces? Así me dice, enreda. Enreda por acá, hasta aquí. A ver, yo, 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 toma, 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 toma. ¡Tiene, tiene, tiene! ¡Tiene de ahí! Nada. Nada, nada, nada más graba. El puto. A ver, a ver, a ver, que si está el negro. ¡Grabá al negro, grabá al negro! ¡Grabá al negro! ¡Grabá al negro! ¡Chécate esto, pues! ¡No! ¡Ah, no mames, esto me salió! ¡Ja, ja, ja! Todo está aquí grabado. ¡Ah! ¡Qué mal está mechando! ¡A ver! ¡Ya! ¡A ver, ya! ¡Ya, pal! ¡Uh-huh! Gracias.